Esta seta es un buen comestible, sus sombreros de color beige y sus láminas son blanquecinas de joven y después de color crema y tiene el pie característico de color violeta. Piazul, porque se le llaman Piazula. Aquí sale la cría. Como luces. Sí señor. Aquí tenemos Piazul, famoso Piazul. Mirad cuántas hay. Aquí, 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 aquí. Mirad cómo sigue el cuadro para arriba. Bueno, vamos a sacar algunos ejemplares. Como veis las láminas son blancas y mirad el pie que está moladito. Mirad, aquí justo en el borde como le hace un poquito de morado, ¿lo veis? Ostras, aquí me llevan las cuantas. Bueno, vamos a coger esta grande. Mirad qué ejemplar. Por aquí tenemos más, mirad. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Aquí otra. Mirad cómo continuar a citar por aquí. Mirad hasta donde. Mirad hasta donde. Mirad hasta donde rellala. Ahí ven. Listo, listo, listo. Listo para sentarte.